Mis queridos suscriptores, atención a las palabras que le dice Silvestre Dangón a Beto Villa por el pase del intermedio de la canción Lluvia de Mujeres y lo que dice es muy cierto, no es nada que el pase sea corroncho que sea muy fácil lo difícil es crearlo, vamos con este video para que te des cuenta de las palabras de Silvestre hacia Beto Villa pero no es lo pendejo que es, sino crééselo, invéntenlo, invéntenlo, invéntenlo no que es fácil, pero inventalo tú, dice Te veo bien, me te veo bien ¡Ey! ¡Ey! Ahí vienen a barranca Mis suscriptores, luego de ver este video del maestro Beto Villa, uno de los mejores del proclor déjenme en comentarios que tal les parece, Dios los bendiga, hasta el próximo video cuídense mucho, los quiero mucho, hasta pronto